¿Qué tal? Feliz día de semana les doy la bienvenida a este espacio informativo en la prensa y damos comienzo con el resumen de las noticias. Elementos del ejército aseguraron en la aduana de Reynosa 34 armas cortas y 65 cargadores para diferentes calibres que procedían de Estados Unidos y tenían como destino Nuevo León, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Los soldados aseguraron el arsenal en el puente internacional Juárez Hidalgo tras una revisión a un autobús procedente de Houston, Texas, con destino a Monterrey. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Continuando con la información, durante una reunión celebrada en horas de la tarde, el cabildo de Reynosa autorizó descuentos del 100% entre cargos generados en el impuesto predial. La medida estimulatoria será vigente a partir de hoy y se extenderá durante todo el mes de agosto y septiembre. Continuando con noticias locales, el precio de la gasolina man alcanzó ayer niveles cercanos a los $14.80 por cada litro de gasolina. El incremento también ha sido extensivo a la venta de diésel, que se emplea en camiones de carga, transporte de pasajeros, máquinas de construcción y para el campo. Y en más noticias, el alcalde, José Alfonso Peña Rodríguez, indicó que de acuerdo con el reporte de Protección Civil, aún permanece un saldo blanco en recreativos y balnearios de la ciudad en lo que va del periodo vacacional de verano. Sin embargo, en las carreteras sí se han registrado accidentes e incluso con deselazo fatal. Por ello, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantendrán activos diversos operativos hasta el próximo 20 de agosto. Y en noticias del Valle de Texas, el Consulado de México en McAllen informó que el día de hoy se llevará a cabo la entrega de apoyos económicos a jóvenes dreamers a efecto de que puedan renovar sus permisos dentro del programa DACA. La ceremonia está programada para este miércoles 1 de agosto en punto de las 4 de la tarde en las instalaciones del Consulado de México en McAllen. Eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.